Antioqueñita 1, 25, 86 Dorado Mañana, 70, 83 Paisita 1, 45, 99 Chontico Día, 71, 55 Samán de la Suerte, 28, 23 Fantástica Día, 14, 23 Pic 4 Día, 94, 10 Pic 3 Día, 8, 44 DC 3 Día, 3, 56 DC 4 Día, 0, 2, 97 Ulona Día, 12, 33 Pijao de Oro, 53, 46 Motilón Tarde, 31, 41 Dorado Tarde, 19, 0, 8 Cafeterito Tarde, 39, 40 Antioqueñita 2, 55, 0, 3 Caribeña Día, 78, 84 Sinuano Día, 0, 9, 69 El Paisita 2, 20, 78 Winford, 91, 41 Chontico Nochi, 49, 26 Pic 3, 7, 55 DC 3 Nochi, 4, 84 DC 4 Nochi, 38, 20 Fantástica Nochi 14, 23 Cafeterito Nochi, 10, 0, 5 Cafeterito Nochi, 10, 0, 5 Motilón Nochi, 73, 41 Culona Nochi, 90, 96 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. vents Bye. voud CD 4, saw charges All force Vad harm in el audio. ¿Vais quién experimentas hacer Mystery Elство de la cartón When en Law Center? Todo está apareciendo a todo, hasta los gemencias del espectáculo del Felipe. Gracias.